Aquí tengo un almacenado de lechugas que se demora alrededor de 5 días desde que uno la hacía en una semana, puede ser 10 días, antes de poder pasarla a un macetero más grande. Si se dan cuenta todo esto es reciclado, estos son botes de plástico que hemos reciclado, botellas, esta es una botella de jugo que la cortamos por arriba y también tiene orificios en la parte de abajo para que dren el agua, todo esto es reciclado. Aquí tenemos otra botella y les voy a mostrar cómo están después de más o menos dos meses, estas lechugas ya tienen más o menos dos meses, aquí hay una lechuca crespa y aquí hay otra lechuga también de la misma variedad pero en color morado. También les queremos trajetar todo en botellas, botellas recicladas, todas son botellas de plástico que hemos reciclado, todas tienen, recuerden los hoyitos por debajo para que el agua pueda drenar y no tengamos problemas que no se nos pudra nuestra lechuga. O sea que hay una, ya tenemos una lechuga lo suficientemente grande como ya pueda poder cosecharla. Así que voy a invitar a mi hijo Pablito, Pablito ven, Pablo ven para que me ayude a cosechar la lechuga. No, acá ven mira, ven ayúdame a sacarle la lechuguita, esta la vamos a comer el día de hoy en nuestro almuerzo, ven, ven Pablito, si me vas a ayudar a sacar una lechuga, esta mira, una araña no pasa nada, mira esta no, esta aún le falta, esta lechuguita la vamos a sacar, para comerla el almuerzo, la sacamos Pablito, si, no puedo, a ver espérate, espérate, a ver, aburteamos, mira, lo tienes que tirar hacia arriba, si, espérate, mira, ven Pablito, ven, ya, hemos sacado una lechuguita para nuestro almuerzo. parameter,reso al horno. Pañ�. Ya, basta. Tañé ol, que raciocinz Г Gabriel dualweza. OK, tien, tienes.